Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus Atentos al vídeo de hoy porque es magia pura Son de esos vídeos que me encantan, de verdad Ya sabéis que me encanta lo del mundo de las audiencias, de los rumores, de las informaciones de pasillo Y hoy tenemos que hablar de esta mujer, Maite Maite, que era antigua colaboradora de Sálvame Que también fue directora de Lazos de Sangre Y que de vez en cuando da opiniones de la tele como yo, ¿no? Hablando del mundo de la tele entre bambalinas, podría decir Y ha soltado una cosa que yo ya llevo comentando mucho tiempo Y que por fin un profesional lo dice Hablamos de cómo fue despedida Terelu Bueno, ella dice que no fue despedida, que prescindieron de sus servicios Bueno, vamos a dejarle la leche y el colacao Pues resulta que, según dice Maite, que es muy interesante No es por los motivos que dicen del mal rollo, del ego y demás No, no Es por la audiencia Y es que resulta que cuando salía Terelu No había un buen feedback con los espectadores La curva de audiencia no subía Incluso bajaba Y los directores comprobaban que si llevaban a otra persona, subía la audiencia Esto ya avisé yo en su época Cuando Lazos de Sangre hizo el especial de Tresacampos Que fue el menos visto El menos visto de la historia del programa En resumidas cuentas Maite dice lo que yo llevo diciendo mucho tiempo La familia Campos no cae bien a los espectadores de Televisión Española Y han tenido que ficharla y despedirla Bueno, cesar sus servicios Para comprobarlo Una cosa que llevo yo diciendo años Y es que los de Televisión Española llevamos mucho vivido Y no tenemos ganas de cuentos ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme Chao, chao